Música Del 30 de noviembre al 11 de diciembre se desarrolla la conferencia sobre el cambio climático en la ciudad de París, Francia El presidente Danilo Medina al inicio de su discurso mencionó los tres pilares de la democracia, la libertad, la igualdad y la fraternidad Además, señaló que la República Dominicana, el tema del cambio climático, no consiste en un ejercicio intelectual, sino en todo un desafío para la supervivencia del ser humano Solo este año nuestro país ha reducido los gases de efecto invernadero de 3,6 toneladas per cápita a 2,9 toneladas, lo que nos sitúa entre los 23 países con menos gases emitidos El mandatario indicó las acciones realizadas en el país a favor de disminuir las emisiones de gas Esto incluye contar con un 32% de la matriz de generación eléctrica proveniente de fuentes renovables Ya estamos implementando mecanismos de estímulo a esta inversión en varias áreas Llegamos por tanto a esta cumbre del clima con optimismo, pero también con urgencia Porque lo que aquí está en juego es mucho Este es el momento de la verdad Es el momento para que los países desarrollados que aún no han anunciado recortes significativos Den un paso al frente y acepten su responsabilidad histórica Finalmente, el presidente alienta a las demás naciones a tomar medidas a favor de reducir las emisiones de gas de invernadero que afectan el planeta Las consecuencias del cambio climático no constituyen un ejercicio intelectual Sino un desafío para nuestra supervivencia que nos amenaza diariamente Por tanto, nos alegra que la necesidad de combatirlo esté aunando cada vez más voces y encontrando más aliados Para Mundo Ecológico, Esteban Carmo ¡Suscríbete al canal!